Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más al canal La verdad, este video es totalmente improvisado Para nada lo teníamos planeado Yo tenía previsto sí contarlo a través de Instagram y todo esto Dije, no, ¿por qué no mejor hacer un video para YouTube y hablarlo por allá? Me gusta más, me agrada más Y bueno, nada, aquí estoy Desde que empezaron a aumentar los casos aquí en Paraguay Nosotros como que empezamos a alarmarnos un poquito Y dijimos, tenemos que tomar medidas, tenemos que extremar medidas La verdad es que nosotros sí somos como medio... No sé si exagerados en la palabra Desde la visión de otras personas quizás nosotros nos vamos un poco al extremo Con los cuidados que tomamos Pero lo que sí les puedo decir es que a medida que aumentaron los casos Nosotros dijimos, ok, como que lo que estamos haciendo no es suficiente Hay que cuidarnos más, hay que tomar otras medidas Y desde ese entonces como que decidimos Que las reuniones con terceras personas Ya nos iban a dar por lo menos hasta que disminuyeran los casos O hasta que se volviera a controlar la situación O hasta que nos vacunemos, no sé Pero sí, por lo menos en este momento en que los casos han ido a un aumento Como que sí, oye, mira, no nos vamos a reunir con otras personas Si no es absolutamente necesario David, por ejemplo, tiene que ir a su trabajo Obviamente tiene que reunirse con las personas de su trabajo Pero son cosas que, ok, es trabajo Yo voy, salgo, entrego mantequillas de maní Me veo con otras personas para entregar la mantequilla de maní Pero ok, voy, entrego y listo Puedo tener alguna conversación con esa persona en el momento Por supuesto, porque tampoco se trata de que Ok, no me hables, no me veas, no me toques No Pero sí como que Ok, si voy a salverme con otra persona Es porque voy a hacer cosas de trabajo Ok Cosas que son necesarias Yo sé que la gente está saliendo Se está reuniendo No está prohibido Pero es nuestra manera de sentirnos más seguros Ustedes ven que nosotros salimos igual Que vamos a comer por ahí Que vamos, de hecho grabamos videos Vamos de paseo Seguimos viajando y todo esto Pero es porque nosotros sabemos cómo nos cuidamos nosotros Entonces, si yo estoy con David Bueno, ya yo dormí con David Ya yo toco con David, ¿verdad? Entonces no pasa nada Con que salgamos los dos a comer por ahí Además que Si yo de repente me voy a montar en una lanza En la lanza tienen las mascarillas Si yo voy a ir a comer a un restaurante Bueno, hay un distanciamiento prudencial Y cuando tú sales a la calle Igual está el tema del distanciamiento Igual cuando vas al supermercado Todo esto Cuando vas en el bus Usas la mascarilla Etcétera, etcétera Entonces No sentimos que hay como Un riesgo mayor ahí Obviamente el riesgo siempre va a estar O sea, no es que Yo no me voy a ver con ninguna persona Y voy a evitar enfermarme Eso no es así Eso lo tenemos claro Pero el riesgo es mucho menor Esto lo estoy diciendo O lo estoy hablando Porque como les digo Han salido varias invitaciones Que sea comer A pasear A cumpleaños Y a todas Hemos tenido que decir No, 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 no No nos estamos reuniendo con nadie Y a lo mejor puede parecer algo exagerado Pero Pero como les decía O sea, es como nuestra manera De protegernos Es la manera en que nosotros Nos sentimos más seguros Pero lo cierto es que Ahora mismo Estamos David y yo Solos acá Tenemos nuestros amigos Por supuesto Clarice, Rey Que los amamos Pero ellos mismos Les hemos dicho que no Perdón No sé Ya Tengo un pollo Ok Ya tenemos Otro amigo por allí Paraguayo Que También cumpleaños ahorita Pues nos hizo una invitación También para su cumpleaños También le dijimos que no Este mismo amiguito por ahí Nos invitó A una oración Que hacen Creo que de San Expedito Creo que la hicieron el mes pasado O algo así También dijimos que no Bueno, tenemos invitaciones A cenar Que nos ha invitado a cenar Conocimos a un suscriptor Súper, súper chévere De verdad Súper amigable Juan Hola Juan Si nos estás viendo Si estás viendo este video Hola Él también pues Ya nos ha como Dicho para ir a pasear Mostrar unas cosas de Asunción Que quizás no conozcamos Todo esto Y también le hemos dicho que no Entonces Marivella Marivella Que ustedes saben Que es Ella Una mujer súper preciosa Hermosa Que hace videos Súper chévere Ella Bueno También habíamos quedado Para hacer una colaboración Cuando ella vino También le dijimos que no Aparte en ese momento Yo estaba atravesando El duelo de mi tía Y así amigos Así O sea Le hemos dicho Que no Un montón de gente Vino una amiga Paraguaya De España Estuvo por acá Una o dos semanas Y también nos dijo Para vernos También No nos vimos Por el mismo tema Entonces Imagínense amigos O sea Es un No Otra No Otra No Otra No Y a veces Creemos que La gente Se lo toma personal Porque creen que es con ellos O porque Creen que de repente Les estamos diciendo Oye Contigo no me voy a ver Porque tú no te cuidas Lo suficiente Y te puedes contagiar Y me puedes contagiar No No se trata de eso Es que no sabemos Acierta Aciensa Cierta Dónde está el riesgo Y mientras Evites Reuniones Que no son necesarias Yo creo Que vas a tener Un mejor Un menor riesgo De contagiar De enfermarte Etcétera Como les digo A lo mejor Parezco exagerada Pero Es nuestra manera De protegernos Me adelanto A los posibles Comentarios Que pueda encontrar De exagerada O de eso De esa enfermedad No existe O lo que sea O sea Porque nos han dicho Muchas veces Un comentario Que últimamente Yo no sé Pero se repite demasiado En el canal Es O sea Usando mascarillas No usen mascarillas O sea Nos dicen que no usemos La mascarilla Y simplemente Nosotros sentimos Que no es el momento Y bueno Ya pasará Toda esta situación Yo digo Si he pasado Casi 6 años Sin ver a mis papás O sea No voy a poder pasar yo No sé Un mes Dos meses Tres meses Sin ver a Algunas personas Que incluso Los acabo de conocer O sin ver a mi amiga Clarice Obviamente sí O sea He pasado casi 6 años Sin ver a mis papás Entonces Creo que Ya luego Vendrá más Habrá oportunidad Para hacer más colaboraciones Por ejemplo Con Marivella Luego habrá más oportunidad Para ver a A mi amiga de España Luego habrá más oportunidad Para ir a cumpleaños Para ir a celebraciones Pero por los momentos Nosotros Nos sentimos más seguros Así Como repito No es que no nos vaya a dar Porque estamos tomando Esta decisión Dios Nos libre Nos ampara Y nos proteja Que no nos dé Pero Creo que Hay muchísimo Menos riesgo Si lo hacemos De esta manera ¿Qué creen ustedes? ¿Soy exagerado? ¿Somos exagerados? ¿O no? Déjenos acá abajo En los comentarios Su opinión Y por favor Opiniones con respeto Y bueno Nada Los quiero muchísimo Y gracias por escucharme Este video improvisado Loco Que no tenía planeado Pero Es que me encanta Aquí hablar con ustedes Ustedes saben Nos vemos en un próximo video Amigos Chao